En este estudio de Ale Shur, de nuestro Rabino, el Rav Shlomo Golbe, Zeher Tzadik Libraha. Cuando en cada encuentro vamos notando algunos de los aspectos más elementales que conforman la vida del ser humano y, por sobre todas las cosas, nuestra condición humana. El quinto capítulo de esta tercera sección habla acerca del Sod He'afar, que habla acerca de esa realidad que lleva a la condición humana a esa sensación de pesadez de kevedut, de la corporalidad que representa, obviamente, el mundo de lo material. Que es uno de los componentes con los cuales, obviamente, el ser humano ha sido creado. Y tomó el Todopoderoso, el polvo de la tierra, y creó al ser humano. ¿Qué es lo que nace de ese Afar, más allá del cuerpo? El Rab nos explicaba que de ese polvo, de ese Afar, nace también la pereza. Quiere decir, esa realidad que marca el enlentecimiento progresivo del hacer del ser humano. Nace la condición del ser humano de alejar la Guhaniut, de alejar lo que es la espiritualidad. Eso es el mundo del Afar, ese mundo que parece ser que me ata de pies y de manos para ligarme a todo lo que es la materialidad. El Sod Amayim, mientras que el otro de los componentes que conforman la naturaleza del ser humano, como somos nosotros, ¿verdad? La parte corporal, que es un 30%, y luego todo el ser humano es Maim, es agua, un 70%. El Sod Amayim, el secreto, lo oculto que está dentro del concepto del agua, es una atracción permanente, como es el fluir de las aguas, una atracción permanente hacia los placeres corporales. Entonces, entre Maim ve Afar, Afar y Maim, que son los componentes esenciales, como se ha creado el ser humano, cada uno de nosotros, entre el polvo de esa tierra y el agua, se complementan de maravillas, porque el polvo, decíamos al comienzo, decía Radbol, representa un poco todo lo que es la credud, la pesadez, eso de no permitirle la movilización, quiere decir también la pereza, el alejarse de lo espiritual, y el agua lleva consigo esa atracción hacia los placeres corporales. Ahora dice que en esos dos, entre esas dos etapas, encontramos un sendero, un camino. Quiere decir que gracias a Dios, dice Radbol, en esas dos etapas tenemos todavía algo que se dibuja en medio. Es cómo poder alcanzar, cómo poder llegar a lo que representa el concepto del Tikkun. Tikkun quiere decir aquella tarea a la cual hemos sido encomendados, esa tarea en la cual el ser humano, desde que nace y hasta que después de 120 años, se va de este mundo, viene a desarrollar. Todos somos arquitectos, todos somos ingenieros, todos somos obreros simples, de nuestra condición humana. Y entonces, cuando hablamos de Tikkun, lo hablamos, me permito decirlo yo, desde dos lugares. El Tikkun, como todo el mundo lo escribe, y sabe el verbo letaken, que quiere decir corregir, arreglar. Cuando algo está roto, se lo arregla. Y eso se escribe con la letra kuf. Así dice también la oración de la ley Nureyambeah, letaken olam be'malhuchaday, cada vez que la ley Nureyambeah, que decimos tres veces al día, nos plantea a nosotros una parte de la misión en este mundo, entonces parte de esa misión. Dice letaken olam be'malhuchaday. Y está escrito, es el etaken, como que, aparentemente, este mundo necesita también de una posibilidad de corrección. ¿Qué significa que necesita de una posibilidad de corrección? ¿Acaso el Kadosh Baruj Hu no ha creado este mundo perfecto? Dice, claro, toda la obra de Kadosh Baruj Hu es perfecta, no hay ninguna duda. Pero, ¿qué pasa? Kadosh Baruj Hu quiere que el ser humano también se incorpore hacia ese mundo de la perfectibilidad de este mundo, de esta creación. Y por eso, entonces, nos ofrece esa alternativa. Cuando nosotros entonamos el Alenu Leyambeah, que decimos Alenu Leyambeah la Adonakol, queremos exaltar al Todopoderoso, la Teth Gedulah, darle grandeza, que no nos hizo como los demás pueblos, que no nos hizo como los demás pueblos, reconocemos nuestro lugar al tener, ser parte de una familia particular de Abraham Avinu, que no nos hizo como los demás pueblos, como el destino de todos ellos. Porque ellos, Mishta Javim, Laebel Barik, quiere decir, mientras esa humanidad se reverencia ante el vacío, lo vano, y también se rezan a un Dios que no le salva, entonces nosotros Anachnu Mishta Javim, Lifnei Melech, Malheam, El Ahim, Akadosh Baruj Hu, dice, nosotros, todo lo que nuestra Tefilah, como el Rambam nos enseña en sus principios, la elevamos al Todopoderoso. ¿Quién es ese Dios? ¿Cuál es el Dios en el cual yo me vinculo con Él? Justamente, el Dios de la creación. Shegunote, Shamaimbe, Yosef Ahrends, es el que extiende los cielos, el que fundamenta la tierra, aunque Moshavie Karo, pero su asiento primordial, Vashamaimimal, en los altísimos y recónditos cielos, Ushjinat Uzo, Behove Emeromim, y la Shejinah, su presencia, la presencia de su poder, de su gloria, allí, en las alturas celestiales. Es nuestro Dios. Hu Eloenu, Benet Aher, que está muy claro, donde el Rambam dice, la unicidad de Dios, Emet, Marquenus, de Efes, Zulató, nuestro Rey, es la verdad. Efes, Zulató, fuera de él, no hay nada. Por eso, trae la Torah, que cita, Beyerdata Ayomba, Yevotalevabeja, dice, por lo tanto, hoy, habrás de poner, nuevamente, en tu corazón, que Hashem, Hu Eloquim, que Hashem, es el Todopoderoso, Bashamayim, Bimaal, en los altos cielos, de Al-Ares, y Taha Tenor. Y después, llega, obviamente, el escenario, del, Al-Ken Nekabelah. Por lo tanto, ahora, viene la expresión, de la esperanza, en el, en el final. Quiere decir, que podamos todos, ser partícipes, presenciales, testigos, de la gloria, de su poder, y para poder ser partícipes, de ese testimonio, tiene que ocurrir, que todos los Gilulim, que todas las, 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 que el ser humano, ha desarrollado, a lo largo, de todos los, milenios, de Jairilim, Karot y Karatun, cuando los ídolos, también puedan, realmente, ser destruidos, quiere decir, que podamos, un poquitito, tomar, la misión de Abraham, en nuestras manos, el primer iconoclasta, de este universo, el que destruyó, las figuras, de su padre. Y aquí aparece, el concepto, en el, que es, Letaken Olam, de Malchut, Shaddai, quiere decir, acá viene, el concepto de Letaken, Letaken, que debería de ser, ordenar, arreglar, corregir, el mundo, a partir de que, del reinado, de Dios, del reinado, de Dios, todopoderoso, de ese Dios, Shaddai, She'amarla Olam Day, que le dijo al mundo, basta, en este escenario, de Noah, precisamente, de este Shabbat, con el diluvio, Letaken Olam, y aquí viene, el concepto de Letaken, de corregir, eso depende de mí, no hay ninguna duda, que yo soy, el gestor, de esa realidad, Letaken Olam, de Malchut, Shaddai, ahora quiero que sepan, que, en los Sidurim, Teimanim, yemenitas, siguen la tradición, del Rambam, y ellos colocan, la palabra, Letaken, no con la letra, Kof, sino con la letra, Kaf, sabían, Letaken, No es corregir, para la interpretación, Teimaní, Shemenita, Letaken, viene de la palabra, Tohen, Tohen, es, Tikon, establecer un mundo, con el reinado de Dios, y el Tohen, el contenido, es la idea, de que haya, un solo Dios, está el concepto de, Aftikon, Tebel, Valtimut, está bien, Aftikon, Tebel, Valtimut, el Tikon, es como el, Letaken, establecer, un mundo, que jamás, habrá, de finalizar, pero es interesante, que el mismo verbo, también habla, del Tohen, y por eso, entonces, se me ocurre pensar, en este, en esta, parte inicial, estamos tratando, de, de comprender, un poquitito, la profundidad, del, del Rav, en todo este desarrollo, que, no hay ninguna duda, que el, el escenario, del ser humano, dice el Rav, vuelve, dentro, de todo lo que representa, el mundo material, su conformación, su afar, su cuerpo, y su agua, que son dos tendencias, que llevan, permanentemente, al, camino, de la, del placer, de los, placeres terrenales, hay un sendero intermedio, y dice, cómo poder alcanzar, ese Tikun, y yo diría, que el Tikun, tiene que ver, con ambas realidades, lo, correctivo, por un lado, y lo contenido, por otro lado, la persona, tiene que dar, tiene que llenar, algo, tiene que establecer, algo diferente, o lejó la pajot, dice el Rav, Amtakatma, o, al menos, una, Amtakat, un, endulzar, poder, mejorar, algo más, de esa realidad, quiere decir, que podamos, eventualmente, unirnos, de, fuerza, de voluntad, para poder, liberarnos, por un instante, de esa, pereza, a la cual, nos conduce, la materialidad, y de esta manera, habrá, de permanecer, en nosotros, o habrá, de surgir, en nosotros, esa, esa grandeza, que está plantada, en cada ser humano, desde su creación, quiere decir, que uno de los, factores, primordiales, a los cuales, debemos alcanzar, en la vida, es poder dar lugar, a que aquello, que está, dentro de nosotros, se alcance, a manifestar, cuando uno puede, tener, un placer, verdadero, y potente, tanto de Torah, como de Abodá, como también, de ese vínculo, que se genera, con el todo poderoso, a partir de la plegaria, habrá, de, prevalecer, sobre, la atracción, permanente, hacia, los placeres, corporales, por lo tanto, el Rab, nos habló aquí, de todos los componentes, físicos, que obviamente, tenemos un camino, por el cual, poder, nivelar, e inclusive, lograr, hacer prevalecer, nuestra espiritualidad, sobre la materialidad, no hay ninguna duda, que, el comer, el beber, el descansar, afilo, el trabajar, representan dimensiones, que son, irrenunciables, en la condición humana, porque eso representa, parte, del mandato, de lo divino, si no, si no, las Berajot, no se hubieran creado, las bendiciones, para cada acción, no se hubieran creado, al contrario, el que yo pueda, eventualmente, decir, una Berajot, frente, a cada, acción, que voy a hacer, es llevar, la acción, a un plano, equitativo, en cuanto a lo que es, el fenómeno, del nutriente, para con mi cuerpo, a nivel de mi corporalidad, de mi físico, de mi salud corporal, y fundamentalmente, a otro tipo de placer, a otro tipo de bienestar, que se genera también, cuando la persona, alcanza, una plenitud también, desde la perspectiva, en Shabbat, por ejemplo, ¿no? Entonces, leit anek, betahan uvim, barburim, uslaf, betagim, la canción de Shabbat, ¿sí? Si cantamos, a veces en las mesas, con nuestros hijos o nietos, ¿sí? Decimos, leit anek, betahan uvim, leit anek, que es disfrutar, placer, betahan uvim, con placer, es barburim, slav betagim, hablamos de ave, de carnes, etcétera, o peces, o pescados, estamos hablando, de un placer, netamente material, no está prohibido, el placer material, lo que está prohibido es el exceso de ese placer, obviamente, porque a veces el exceso de placer nos lleva a no tener una valoración real de lo que es el placer, y finalmente tanta miel termina resultando amarga para el paladar. entonces el concepto de cómo poder realmente encontrar un camino intermedio es uno de los elementos tal vez centrales que nos invite el Raba a partir de este conocimiento interior del ser humano, a poder, a poder, digamos, a poder, digamos, a poder, digamos, emplazar nuestra realidad en la búsqueda de ese punto en el cual podamos descubrir nuestra grandeza que nos fue, que fue plantada en nosotros, dice Raba, desde el nacimiento, desde el momento de la creación. Y ahora entonces llegamos a otro fundamento que forma parte de la constitución del ser humano. Cuatro son los fundamentos, les recuerdo, que hablan nuestro Jajamim, el Midrash, con los cuales el Todopoderoso crea para después recrear el mundo. Y ellos son Esh, fuego, Ruach, aire, Maim, agua, Afar, polvo de la tierra. Ya vimos entonces el Afar y el Maim, el Afar, el polvo y el agua, cómo interactúan en el ser humano. Ahora llegó el tiempo del principio de lo que es el Ruach, el aire. Por supuesto que el aire, dice, es Yotar Ruhani, de la palabra Ruach, aire, viento, viene también el concepto Ruachani, lo espiritual. Por supuesto, dice Raúl, este criterio, este fundamento es mucho más espiritual que los anteriores. Dice, el Yotar Ruhani, el fundamento del Ruach, del aire, es el principio para las cosas vanas y prohibidas. Dice, también cuando llegamos a la Ruachani, a la espiritualidad, debemos nosotros distinguir entre un andar exterior y un andar interior. Cita el final del capítulo 1 de Maseje Tabot, Shimon Beno Omer. Shimon, el hijo de Rabban Gamliel, solía decir, Todos mis días crecí en medio de los sabios, y no encontré para mi cuerpo algo mejor que el silencio. Así decía el hijo de Rabban Gamliel, de una de las mayores luminarias del pueblo judío, que fue dirigente, por supuesto, y presidente del Sanedrín. Y entonces su hijo decía, bueno, yo toda mi vida crecí entre sabios, por lo tanto, lo que mejor encontré para mi cuerpo fue el silencio. Cuando el Maharal de Praga explica, enseñábamos en una etapa, cuando enseñábamos el Maharal de Praga, enseña en su libro, Dereja Jaim, dice algo grandioso. El alma parlante es una fuerza corporal. Porque la palabra, decía el Maharal de Praga, es un poder corporal. Pero es en absolutamente, no es absolutamente un poder mental. Interesante. Maharal de Praga, comentando esta Mishnah, Dice que el alma parlante, el ser humano, es una fuerza corporal. Por eso es apropiado lo que dijo el hijo de Rabban Gamliel, que mantenga el silencio. ¿Por qué? Para que no llegue eventualmente a equivocarse. Para que no venga a tergiversar algo de lo dicho. Porque cuando la persona emplea, actúa con la fuerza de su palabra, Anula su capacidad, su fuerza mental. Dice el Maharal de Praga, porque es imposible que interactúen en el ser humano dos aspectos mitjalfim, que vayan cambiando uno con el otro. La racionalidad y la corporalidad. Por lo tanto, dice, Si la fuerza del cuerpo, que es la capacidad, la inteligencia de la palabra, actúa, entonces el Segel, la inteligencia, que tiene que ver con la razón, esa razón no actúa, y esa persona habrá de equivocarse. Maharal de Praga es, estamos hablando del siglo XVII, viendo lo que es la realidad del ser humano. El Rat Volver dice, si tú escuchas lo que dice el Maharal de Praga, entonces podremos entender que existen dos niveles en la racionalidad del hombre. El Segel Adivri, está la racionalidad parlante, y el Segel Adivri, y está la razón, la racionalidad, que es la Iunit, que es no la que habla, sino la que piensa, la que evalúa, la que elabora. Y entonces el Maharal dice que, la razón parlante, es una fuerza corporal, que se contrapone, con la otra razón, que es la razón, de evaluación, de observación. Dice, Rat Volver, esto que estamos estudiando, resulta realmente sorprendente, pero, si vamos a prestar atención, un poquitito de atención, vamos a poder distinguir, estas dos condiciones, muy bien. No tan solo, en una conversación, futil, simple, sino también, cuando nosotros, estamos hablando de palabras de Torah. Palabras en las cuales, no se reconoce, o cosas en las cuales, no se reconoce. Kovet Rosh, un sentido, pleno, Kovet Rosh, quiere decir, algo que se ha dicho, y que eso, necesita, requiere, de una actitud pensante, profunda, cosas, en donde, no, sentimos, que eso, se dé. y son arrojadas de nuestra boca, sin que nosotros prestemos atención, y sin que ni siquiera las pensemos, una alegría superficial, parece sonar, en ese ambiente, y ellos son, son las señales, del Segel Adibri, de la razón parlante. Quiere decir, la razón parlante, lleva, a que, digamos, cosas que a veces, no tienen mucho peso, ni tienen mucho sentido, pero que generan, de una u otra manera, porque no están conectadas, con el mundo, del pensamiento, sino que son, palabras que salen, como, son arrojadas de la boca, esas palabras, sin haberlas pensado, sin haberlas considerado, sin haberlas elaborado, y entonces, hay una, simhashit hit, hay una, alegría, superficial, en la, forma en que, son dichas, una, una sensación, de beneficio, de bienestar, superficial, por cómo, eso fue, expresado, por cómo, eso ha sonado, y esas son, las señales, básicas, de lo que es, el Segel Medaver, la razón, de la palabra, veima filu, dice, e inclusive, en algún tema, o palabras, con algún tema, espiritual, aún, cuando estemos hablando, de algo espiritual, podemos notar, con claridad, que nacen, de esa razón, parlante, esa palabra, asociada al cuerpo, no a la razón, y por supuesto, de sihat julim, en una conversación, cotidiana, donde no hablamos, ni de espiritualidad, ni de Torah, con muchísima más razón, donde, sihat julim, shaltalmideh hahamim, sinhalimud, donde dice, que sihat julim, una conversación, vana, una conversación, no de Torah, ni de espiritualidad, talmideh hahamim, dice la Gemara, de Abad Azara, una conversación, julim, quiere decir, que no, no es de Torah, no es de Kodesh, entre los sabios, necesita, ser estudiada, ¿por qué? porque una conversación, de Julim, de los sabideh hahamim, dice, tiene su origen, no en el segel, de la palabra, no en la razón, de la palabra, sino, en la razón, que evalúa, que considera, que comprende, que elabora, o sea, que es muy diferente, de donde ello, haya de surgir, cita el Midrash, de Bereshit Rabba, la Pelashah 71, dice, lea, tafsa, pelach, odaya, veamduu mimena, baale, odaya, yohuda, bayaker, bayomer, tzadka mimena. No cuenta el Midrash de Bereshit, que lea, nuestra matriarca, la esposa de Yaacob, tomó en sus manos, las pesas, o tomó, aquello, con lo cual, se habrá de medir, el agradecimiento, tomó en sus manos, ese arte, del agradecer, y entonces, surgieron de ella, personas, con una capacidad, de reconocimiento, y de agradecimiento, natural. Por eso, su cuarto hijo, se llamó Yehuda, ¿Yehuda? ¿Qué quiere decir? El hijo de Lea, y de Yaacob. Yehuda, es la condición del judío, modea ni lefaneja. ¿Pero por qué Yehuda, es hijo de Lea, que tomó en sus manos, el arte del agradecimiento? Bayaker, que cuando recuerda, la Sagrada Torá, cuando Yehuda, después de todo, lo que pasó, el comienzo del capítulo 38, que cuando se vendió, a Yosef, como esclavo, Yehuda, abandonó a sus hermanos, y se fue, hacia lo de un hombre, que en la Anita, llamado Shua, y tomó una mujer, que en la Anita, y tuvo tres hijos, con ella. Les recuerdo, capítulo 38, del libro de Bereshit. Y entonces, el hijo mayor, hizo lo malo, de los ojos de Dios, y murió, a él. Su padre le dice, a su hermano, Onan, que despose, a su cuñada, para cumplir con la mitzvá, de tener, una progenie, una consecución, para su hermano, y ponerle el nombre del hermano. Y Onan, se niega a hacerlo, es decir, sí, desposa, a Tamar, pero, como explicábamos ayer, en el Jehur, de Bereshit Shavua, pero Onan, eventualmente, nunca, habrá de tener, una relación, sexual, que, finalice, dentro de Tamar, y por lo tanto, Shihet Arza, y por lo tanto, también Onan, va a morir, y Shela, que era el niño más pequeño, todavía era pequeño, para casarse. Y entonces, Tamar tuvo que guardar, de acuerdo a lo que le pide su suegro, el duelo en la casa de su padre, hasta tanto crezca el niño pequeño. Todos sabemos después, que pasó el tiempo, pasaron los años, y Euda olvidó, y Tamar seguía, de duelo, hasta que entendió que su suegro, habría de ir, a la esquina de ovejas, y entonces, se quitó la ropa, del luto, y se puso, en la encrucijada de caminos, cosa que se interpretaba, como que eso era, una mujer fácil. Y Euda la vio, sin reconocerla, y obviamente, pidió por sus servicios, y le dijo que le habría de mandar, luego, un cordero, de la esquila. Y entonces ya le dijo, bueno, pero mientras tanto, que tendré yo a cambio, para que después, me mandes el cordero. Y entonces le pide, que le dé, tres cosas, como un llavero, unas señales, la lapicera, vamos a suponer, y entonces le pide, tres testigos, tres objetos testigos, que el hombre, va a mandar a reclamar, por ellos, su Jotemet, su sello, su autoridad, porque era un hombre, muy trascendente. Y bueno, y se los da. Después, de pasar un tiempo, él manda, el animal, a esa mujer, y le dijeron, no existe tal mujer, no encontramos a nadie, en el camino. Y tras cartón, Yehuda se entera, de que Leá, de que Tamar, su nuera, se había embarazado, de prostitución. Entonces, Yehuda, que era, un hombre, muy sabio, muy poderoso, y muy riguroso, directamente estableció, el bin, y dijo, Otsihuah, Betisaref, ok, si ella se prostituyó, no habiendo cumplido, con las órdenes, que se les había dado, que sea sacada, y que sea quemada, públicamente. y Tamar aceptó su destino. Pero antes de ir, finalmente, a la muerte, dijo, a quien le pertenecen estas cosas, de él estoy embarazado, embarazada. y Yehuda, podía haber, no dicho nada, pero en ese momento, reconoce, que esas cosas, le pertenecían a él, y por eso dice la Torah, Bayyaker, y las reconoció, Bayomer, y dijo, Tzadeka, Mimene, ella es más justa que yo. Así nacieron, Mellizos, Zerah, Hipar, y Pérez, y de Pérez, el hijo de Yehuda, habrá de llegar, la descendencia, de David a Melech. Esos son los principios oscuros, pero es otro Shehú. Pero en última instancia, dice que Leá tomó el arte del agradecimiento y tuvo un hijo que resultó reconocer. Y eso es lo primero que está en Yehuda. Rahel cuenta en Midrash, la otra esposa de Yaacob, Tafzá Pelajashtiká. Ella tomó la otra, la otra madeja, el otro instrumento que era del silencio. Be'amdu kolbanea ba'alei mastirin. Dice, y tuvo hijos que realmente tuvieron una cualidad. Biñamín, Yashpe. Dice, Biñamín tenía una piedra preciosa en el pectoral del sumo sacerdote. El hijo Biñamín es el segundo hijo de Rahel después del cual su parto muere. Y era el jaspe, yashpe. Pero en los jaspe dicen en el midrash, yashpe, yashpe. El yashpe, el midrash hace un juego de palabras diciendo, yashpe, hay boca. ¿Qué quiere decir? Yodea Mejiratoshe Yosef Beinomagir. Ah, me entero por el midrash que este Biñamín, que era el hermano pequeño de Yosef, sabía de la venta de Yosef, pero yashpe tenía boca, pero no lo dijo. Interesante. ¿Qué significa esto? Significa de que Rahel se aferró al mundo del silencio y tuvo hijos que mantuvieron la ocultez de una realidad. Biñamín, el hermano de Yosef, sabía de lo que los hermanos habían tramado, si bien él no estaba allí, pero escuchó cuando volvieron. Biñamín vive con sus hermanos, y sin embargo no le dijo nada a su papá. Ese es uno de los descendientes de Rahel, su hijo directo, Shaul, el primer rey de Israel, que nació de la tribu de Biñamín, de Etl, de Baram, Melujalo y Gitlo. Shaul, bueno, para los que ya hemos pasado por el estudio del Tanaj, me refiero a la gente de la comunidad que hemos estudiado el libro de Yoshua, Yostim, Shemuel I, Shemuel II, felizmente, sabemos que Shaul fue a buscar los asnos, los burros perdidos de su papá, y terminó siendo coronado como rey. Increíble. Pero ese es el relato del libro de Shemuel. Ahora bien, Shemuel le dio señales, etcétera, todo, 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 todo. Se cumplieron cada una de las señales con Shaul cuando él volvía a su casa. se sabía también que las Atonot, las mulas o los burros de su papá, habían sido encontrados. Pero cuando llega su tío, le pregunta ¿qué pasó? Y entonces le contó que estuvieron en lo del profeta, que les dijo acerca de los Atonot, que estuvieron en el camino, que fueron para acá, que fueron para allá. Le contó todo, pero no le dijo absolutamente nada que había sido coronado como rey de Israel. Un hombre muy humilde, un hombre muy rescatado, pero fundamentalmente lo que quiero que entiendan es que es descendiente de Rahel, que sabe guardar silencio. Su ancestro Rahel también no dijo nada cuando Labán entregó a su hermana Leá en su lugar la noche de bodas. Por eso se aferró al silencio. Ella no quería herir a su hermana, Ester. Ester es la sobrina, prima, mujer de Mordecai. ¿De qué tribu son? Yish Yemini. Yish Yemini es de la tribu de Binyamin. Ester, hija de Abijail, también es de la tribu de Binyamin. ¿Y qué dice en la Megillah? Einer Ester Magedet Moladetave et Amah. Por la orden de Mordecai. Maravillosamente el Midrash dice, Ester nunca dijo su lugar de nacimiento y tampoco su país, su pueblo. Entonces tenemos aquí que el Midrash nos dice que una mujer se aferró al agradecimiento y tuvo hijos que supieron reconocer y agradecer. La otra tomó el arte del silencio en sus manos como el hijo de Raban Gamliel. ¿Se acuerdan? Ya hace mucho tiempo que hablamos de él que dijo toda mi vida creciente sabio y no encontré nada mejor que el silencio para mi vida. Entonces el Midrash dice el Rab vuelve ahora Shtika y Felah Omanut Meyujedet dice que el silencio es un instrumento artesanal muy especial que no que no no se cae quiere decir que está equiparada con el arte del agradecimiento Shtika ¿saben? dice Rab vuelve el silencio la canción de nuestros días de adolescencia es silence es golden el silencio es dorado pero acá dice Rab vuelve otro concepto Shtika y 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 verdadera creación así como la jodaya el dar gracias y el reconocer es otra creación ambas creaciones la persona la crea desde su corazón por eso cita la verdad volve Perashat Shemini y dicen Perashat Shemini un día muy complejo cuando se inauguró el Mishkan de muchísima felicidad pero lamentablemente así como hubo muchísima felicidad también hubo muchísima tristeza porque dos de los hijos de Aarón quiere decir Nadab y Abiú sus hijos mayores murieron por haber encendido un fuego extraño en ese momento la Torah Sagrada nos dice Baidom Aarón Baidom Dom mantenerse de pie y en un absoluto silencio Baidom Shatak Bekibel Sahar Ashtikatu dice allí el Yalcut Aarón se mantuvo en silencio y recibió recompensa por ese silencio una gran tarea una mega tarea es la Dumia Lecha Hashem ¿no? Lecha Dumia Tejila dice la canción dice el Pazuk a ti la Dumia quiere decir el silencio se corta en nuestro ambiente eso es la Tejila es la gloria es la gloria del Kadosh Barujo una gran tarea es la Dumia esta sensación de silencio totalizador Revuélvete dice nos dice la Shetiká el silencio no es solamente la ausencia de palabra por el contrario ocurre que la Shetiká a veces el silencio el callarnos dice dice mucho más que lo que las palabras la fuerza de las palabras pueden expresar y cita el Tejilin Lecha la persona que no conoce dice la Omanut de la Shetiká la persona que no puede reconocer el arte del silencio no tiene capacidad vivencial porque él ve y oye cosas muy bonitas muy profundas hasta el punto de estremecerse pero no se estremece ¿por qué? porque el hombre necesita hablar tiene que pronunciar una oración tiene que expresar un valor todo que bueno que bueno que lindo las cosas no ingresaron en su corazón como si fueran un veneno algo dañino porque en ese caso se habría de callar y entonces termina este renglón el rap vuelve con tanta sapiencia ¿no? y dice hablando de de uno de los hombres que nunca supo callarse y que es Bil Am todos conocieron a Bil Am que es uno de los profetas de las naciones es también un hechicero por supuesto es un cosen es un mago es un hombre que conjuga todo lo negativo pero que en última instancia también el todopoderoso se revela a esas personas en algún momento van a poder cambiar seguramente si quieren y Bil Am es el prototipo de ese hombre que si bien dice todo lo que ponga Dios en mi boca eso voy a decir como efectivamente pasó así todo tenía muchísimas ganas de poder acudir a maldecir al pueblo de Israel tal como se lo pidió el rey Balak de Moab y entonces termina diciendo Bayelek Shefi ¿qué quiere decir Shefi? ya cuando no pudo prosperar su intento de maldecir Israel dice Rashid que tirgumó Shefi es tal cual se ha traducido al arameo que quiere decir Shefi Bechaket se fue él solo vino con una hiperdelegación ministros plenipotenciarios hombres de fama toda la prensa perdón voy a agrandarlo yo llegó a Balak con todos los honores y cuando se fue Bayelek Shefi ¿cómo se fue? como su traducción dice Yehidaí se fue solo Shofi Bechaket She'ein Imo Ela Shetika dice Rashid se fue de tal manera que no había con él sino ahora ¿qué? el silencio eso es lo que ganó Bilam aprender a callarse y eso es fundamental en todos los tiempos de la vida el rabino de Kotz para terminar decía siempre una sutileza decía nosotros los papás nos esforzamos siempre para lograr que nuestros hijos digan una palabra y la celebramos la primer palabra o haber ganado la lotería que nos encanta después que puedan seguir sumando palabras y sumando palabras la vida de Kotz decía nosotros nos demanamos los intentos de la vida para que nuestros hijos empiecen a hablar y después cuando ya nos hablan le decimos que se callen entonces decía el rabino de Kotz siempre con ese pensamiento no sería más importante que les enseñemos primero a callar y después a hablar y creo que ese es uno de los escenarios en los cuales Rab Volve nos está regalando hoy en este Sheur acerca de nuestra esencia en esta llegada del Shabbat Lehadu Miha Teila que podamos aprender de lo que es verdaderamente esos sonidos del silencio como dice la canción tan maravillosa de Paul Simon y Art Berfunkel Celilei Achequet los sonidos del silencio creo que si estoy haciendo una mezcla sistemática de temas estoy hablando exactamente de lo mismo porque el silencio también es un arte no solamente el hablar es un arte sino también el silencio muy bien Shabbat Shalom Umbar Buraj nuestro curso siempre trata de durar menos de una hora porque obviamente viernes es viernes y ya tenemos que prepararnos para todas las necesidades de Shabbat que tengamos un Shabbat Shalom Umbar Buraj muchas gracias estamos invitándolos a todos a participar el domingo de Shabbat Shalom de uno de los escenarios más hermosos eventualmente que hemos tenido durante todos los años que fue en su momento el arte de recorrer esta tierra en forma presencial nosotros siempre organizamos viajes por todo Israel y tenemos la suerte de tener también una persona sabia conocedora amante de la tierra de Israel que se llama Jaime Laufer un excelente también guía de turismo y entonces hemos mandado a todos los grupos gracias More que nuestro Beit Midrash invita a un curso quincenal en este caso el zoomando por Israel porque tenemos que trabajar por zoom y entonces explorando lugares que deberíamos conocer desde tu salón entonces encuentros virtuales con el profesor Laufer para descubrir Israel una hora los domingos a las 21 horas 30 shekel por encuentro y el domingo próximo va a ser cada 15 días tengan en cuenta vamos a estudiar vamos a vivir lo que es el Har Abay el monte del templo lo que fue lo que hay y lo que no lo que se ve y lo que no se ve entonces lo que les pedimos es que hay que registrarse con Jaime Laufer o bien en la difusión que sacó con tanta claridad del Moreyosef en todos los ámbitos de la comunidad cuando uno marca el registrarse llega al Whatsapp de Jaime Laufer y ahí le pide anotarse y es importante que sepamos eventualmente cuántos vamos a ser porque con mayor cantidad de gente la gloria del Rey es mayor y entonces los invitamos el domingo y esperemos verlos el domingo a las 9 de la noche en Har Abayt muchas gracias a todos ustedes gracias mi querido David saludos a la familia Shabbat Shalom queremos desearle este shagur para la salud y el bienestar de la señora mamá de nuestro querido David Beraja que ha cumplido 102 años en Buenos Aires que tenga mamás 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 no no límites que sea siempre una mujer como la conocí como la supe conocer una mujer de gran dulzura de gran amor y Baruch Hashem con hijos e hijas muy muy especiales de ir a longevidad por los hijos que uno tiene gracias David muchas gracias así que dedicamos nuestro shagur le vamos a decir por favor a la mamá que este shagur está dedicado a ella muy bien entonces que tengamos Shabbat Shalom otra vez gracias por acompañarnos gracias por hacerse un tiempo en medio de las corridas de Shabbat Kodesh y si Dios quiere estaremos siguiendo estudiando a este autor que es una maravilla una maravilla total Shabbat Shalom gracias a todos por estar con nosotros gracias 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 por ver el video.